Música Bueno, la idea nació debido a a un viaje que tuve a San Francisco a unos tíos de mi esposa ellos son maestros piseros al regresar a El Salvador traje esa tradición e hicimos un primer experimento en casa todo salió fallido Música Invitábamos a nuestros papás invitábamos a nuestros amigos a mi hermano entonces ellos decían está súper rica pero puedes ponerle este ingrediente y nosotros ah, es cierto podemos evolucionar en este ingrediente podemos mejorar entonces esta es una oportunidad estábamos en un momento un poquito difícil económicamente y dijimos tenemos que tener otro ingreso entonces es ahí cuando él me dijo entonces voy a empezar a hacer las masas y usted haga las redes sociales y usted haga las redes sociales Música 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 Que así la hacíamos nosotros cuando cuando nos reuníamos en familia más allá de un New York está ese estilo de la casa hecha en casa hecha en casa ese es el concepto hecha en casa Música 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 y lo que nuestro cliente hace es hacer su propia pizza con esos ingredientes entonces nos piden tres ingredientes en uno en una sola pizza y entonces nosotros la hacemos Música 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 Ahorita nos suscriben en las redes sociales o nos escriben por medio de whatsapp y nos hacen el pedido normalmente el horario es de martes a domingo de 12 a 9 de la noche en las redes sociales nos pueden encontrar como Besos Pizzas en Facebook en Instagram como Besos Pizzas o pues pueden escribir en el whatsapp 77 970319 y ordenar